Y en otros temas, ante las diferentes denuncias a las que se han venido sumando líderes migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, a partir de la renovación del Consejo del Instituto del Migrante Guanajuatense y sus familias, el gobernador Miguel Márquez participó en esta discusión prácticamente para dar un visto bueno al proceso que fue llevado adelante, conducido por el director del Instituto, Luis Vargas. Con esto, Miguel Márquez desestima las críticas de los líderes migrantes a los que originalmente convocó a ser parte de este esfuerzo. Las acusaciones contra el director del Instituto, creado a raíz de un compromiso del propio Miguel Márquez en su campaña de 2012, no son menores. Se le ha descalificado como funcionario público, además de que se le señala una intervención para tener un consejo a modo, colocando con derecho a voto a seis funcionarios del gobierno estatal para la renovación de este órgano directivo. En diferentes espacios y aquí mismo, en Zona Franca y en Revista de la Una, líderes como Ángel Calderón, de California, y Jorge Navarrete, de Texas, denunciaron la intromisión de Luis Vargas para inclinar la balanza a favor de nuevos consejeros que no fuesen problemáticos, que le dieran su respaldo, manipulando directamente el proceso. Estas críticas fueron desechadas por Miguel Márquez, quien avaló el proceso y puntualizó que están representados ya los principales estados donde hay presencia de migrantes guanajuatenses, como California, Texas y Chicago. Son liderazgos, dijo, como los que acaban de dejar el Instituto del Migrante, en una mecánica que estaba prevista. El objetivo, dijo Miguel Márquez, es darle rotación para que todos puedan participar de la propia voz de Miguel Márquez. Aquí lo escuchamos. Creo que está conformado el nuevo consejo del Instituto de los Migrantes. Están las actas correspondientes, tienen la validez misma, están representados, sobre todo los principales estados, como es California, como no es Texas, como es Chicago, inclusive algunos otros, y son liderazgos. Liderazgos como los que acaban de dejar el Instituto del Migrante. Yo sí creo que, y lo saben, los conozco a todos los líderes migrantes, que aquí los espacios son para todos, y yo seguiré apoyando a todos, a todo mundo. Y a Luis Vargas la instrucción ha sido muy clara, ¿no? Que abra los espacios a todos y que respete a todos, que esto es muy importante. Que tenga un respeto para todos y cada uno de los clubes y de las casas Guanajuato. Seguiremos abordando este tema, sobre todo hablando con los propios líderes migrantes, ya lo hemos hecho. Veremos qué piensan de lo que dijo el gobernador del Estado.